amigos como están sean bienvenidos de nuevo al canal hoy estamos aquí con mi camarada julio julio es el propietario de esta poderosa itálica board x 200 2021 ya es 2021 verdad o te vendieron la 2020 hasta ahorita yo no más he visto que es 2020 rayos entonces le vendieron la viejita pero bueno julio nos va a platicar su experiencia con esta motocicleta qué tal le ha parecido y pues porque se decidió por esta moto julio platícanos tu experiencia pues estaba entre esta moto y la 250 z así que me puse a leer las especificaciones y pues comenta que tiene 20 caballos de potencia pues son tengo entendido que tres caballos más que la 250 z y pues el primer punto en el que yo me fijo en una moto es la potencia y al ser un poquito más potente que la 250 z pues es una razón para comprar la parte del diseño me parece pues mucho más chido que la 250 z aunque las dos motos están bonitas realmente pues si me convenció más la board x 200 entonces nos estás tratando de decir que vas a preferir usar chaleco y tener una moto 200 y cambiaste los 250 centímetros cúbicos de la 250 z y su radiador de aceite por tres caballos de fuerza realmente pues si es algo que creo que vale la pena porque cuando un radiador de aceite comienza a fallar pues ya da mucha lata ya tuve una experiencia en ese aspecto y pues también en cuanto al chaleco pues hay alternativas puedo comprar una chamarra más deportiva que cumpla los requisitos de tránsito y pues hasta vas a mantener cierto estilo te la van a pelar pues amigos esta motocicleta es una moto urbana una motocicleta para ciudad una motocicleta naked totalmente platícanos julio tu experiencia con el cc de itálica que defectos le has notado de ahora que la compraste de nueva porque por ahí me dijo un pajarito de repente que se paró en esta rama que hubo un problemilla no con tu motocicleta de recién o sea nuevecita sacándola de la de la tienda sí pues sacándola de la tienda pues todo chido encendió dio marcha batallándole un poco hasta eso pues yo lo veo normal pues una moto nueva tiene que bajar en la gasolina lo que pasa que a medio camino de la tienda hacia mi casa me dejó tirado pero no estás enojado verdad no en ese momento si lo estaba me consta y pues me tiró a medio camino y y luego ahí pues lo normal le empecé a revisar lo lo típico que es obviamente tenía gasolina le llené el tanque antes de de rodarla hacia mi casa le llené el tanque pues obviamente el switch estaba abierto le cheque el corta corriente le cheque de todo lo básico que se puedan imaginar ustedes y por la moto nomás no encendió dices que fue como si le hubieran cortado la energía eléctrica la corriente como si se hubiera cortado así en el momento de estar andando pues en un semáforo comencé a ver que se comenzó a bajar la luz del tablero y hasta que pues ya no dio nada se apagó alcancé a orillarme fue lo bueno ya estando orillado pues la revisé y nomás no dio la llevé a mi casa pues la intenté prender empujándola yo pensaba que la batería no servía y pues no nunca hubo un resultado así que optamos por cargarla con un cargador pues un cargador de baterías y en ese momento nos dimos cuenta que encendió así que el diagnóstico cambió ya no era batería ahora tenía que ver algo entre el estator y pues todo lo que tiene que ver hacia la batería y si pues esa fue mi conclusión la llevé a la tienda al taller de itálica al césit y pues las personas te atienden bien te hablan muy bien son amales hasta ahí todo muy chingón saludos al césit de itálica de tonalá y dice julio que muy buena atención sobre todo con la muchacha que está en el mostrador una güerita que esté que si quieres un bueno y luego así y pues dejé la moto yo les comenté lo que yo creo y pues al momento de darme una vuelta para preguntar cómo va mi moto todavía no estaba y pues estuve cuestionándolos de tanto que los cuestioné me dijeron puedes pasar a verla y en ese momento que pasé a verla pues efectivamente yo les había comentado que posiblemente un conector no estaba conectado valga la redundancia así que pues después de que la desarmaron de los plásticos izquierdos levantaron el asiento no sé previamente que le habrán revisado en el momento que yo llegué les dije wey checaste el conector sí sí en ese momento lo conecte ya sirvió la moto no machos desgraciados pero bueno eso eso fue un problema pero lo bueno que no fue un problema grave o sea de que hubiera sido el estator porque yo hubiera sido mucha el problema de que no manches o sea imagínate que no hubiera sido el estator o sea qué tipo de pruebas les hacen antes del ensamblaje o sea no manches lo bueno que fue un conector y fue no pues no fue nada nada más entonces esta motocicleta ahorita tiene como 40 50 kilómetros está prácticamente nueva y pues vamos a encenderla para que escuchen amigos qué tal se escucha esta moto 44 kilómetros tiene 44 kilómetros chequen aquí y de aquel lado tiene el escape vamos a hacer una grabación del sonido del escape a ver tiene un sonido tiene un sonido peculiar está está bonito está algo ronco y pues gusta mucho muchas gracias por la pequeña entrevista que nos estás regalando vamos a hacer el test drive de la motocicleta y vamos a hacer la revisión aquí paradita vamos a conocer un poquito más de los detalles de la moto y pues nada amigos síganos viendo dios pues amigos estamos aquí haciendo una revisión de la itálica board x 200 algo que quiero que no tenés el faro chequen se me hace pequeño pero bonito tenemos iluminación totalmente y completamente todo 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 en led amigos todo desde el principal desde la alta direccionales contan los direccionales están acá y el wey que pitote ok direccionales en led también y tenemos este un claxon también en led tenemos también llantas en led y tenemos unos amortiguadores en led también no se crea ya mucha amada no tenemos este una moto simplemente para que no nos gaste demasiada batería ya que su batería amigos es pequeñísima pensará que lo que pasa un celular 200 gramos está súper liviana la batería y no se pues tecnología nueva que le metieron otra cosa amigos es que este faro ya tiene integrado el foco led entonces si se te llegara a fundir el foco este no puedes reemplazarlo tienes que comprar todo todo completo y si sale algo caro es lo mismo que tenemos en la c en la honda cb 190 r el mismo faro parecido pues pero con la misma tecnología del led integrado entonces en dado caso de que se te llegara a fundir es un problema porque si tienes que comprar todo todo lo que es el faro y sale caro han de salir en unos cuatro o cinco mil pesos algo recomendable amigos es que usted le pongan unas auxiliares para que no prendan esto muy seguido nada más cuando lo necesiten y estén iluminándose con los auxiliares para que no les vaya a fundir y no tengan este que comprarlo ya que itálica se deslinda de todo lo que es focos y propios problemas eléctricos de hecho en la garantía viene con letras negras de que ellos no se hacen responsables y no tiene garantía la batería entonces tienen que tener mucho cuidado con esto por acá amigos chequen en la parte de aquí de abajo tenemos vamos a pagar esto porque si no se va a descargar le gusta descargarse esta moto este tenemos un freno de disco pero chequen las dimensiones está grandísimo nada que ver con el freno de de mi discover aquí serían como cinco frenos de mi discover y pues tiene buen calibre en la anchura tiene muy buen calibre y está muy grande eso pues nos da un frenado espectacular en la moto y me encanta bonita bonita barras las barras yo pensé que eran un poco más delgadas pero no son igual de anchas que una fz porque la fz usa algunas barras anchas y pues eso pues te ayuda a que la moto pues tenga una mejor estabilidad y pues un mejor sorteo al momento pues de andar en baches o vamos a checar aquí los mandos aquí tenemos lo que es el la entrada de el switch de encendido de la de la motocicleta lo giramos y aquí en el tablero vemos que es muy pequeño la verdad para mi gusto a mí no me gusta que los tableros sean tan pequeños ahí podemos observar que tiene pues el contador de revoluciones tiene el contador de los kilómetros por hora tiene el odómetro para saber qué kilometraje es el que llevamos recorrido tenemos aquí el contador pues también de la gasolina y pues aquí en donde dice gear se pone la velocidad en la que está puesta en la marcha en la que está entonces es un pues tablero básico pequeño pero pues que nos muestra lo más importante de la motocicleta aquí abajo pues tenemos lo que es el testigo de direccional izquierda tenemos el de la luz alta chequen tenemos neutral y pues la direccional derecha estos pues son unos botoncitos pues para poder controlar el odómetro y pues eso es básicamente lo que tiene en el tablero vemos de este lado en la parte de aquí de abajo tenemos el control de luces apagado cuartos y luces encendidas tenemos este el encendido de la motocicleta y tenemos aquí un corta corriente que deben de tener en cuenta que este amigos es el corta corriente ya no es el típico de apagador obsoleto que tenemos en otras motocicletas sino que este ya cambia a botón que de hecho este queremos creer que cuando julio la compró accidentalmente apretó este botón y pues eso hacía que no prendiera la moto nos dimos cuenta hasta que llegamos y después de un chingo de rato de cargar la batería de estar ahí revisando david que de hecho está atrás de cámaras y si quieres grabarte david david que está atrás dijo oye y porque está apretado este botón dije no sé y ya le apretamos y prendió entonces para que tengan mucho cuidado con esto de esta lado pues tenemos la bomba del freno delantero y pues del lado izquierdo tenemos este destellador en la parte de acá de atrás de aquí tenemos aquí este la luz baja y la alta tenemos es algo bien importante y que está muy chido que tenemos intermitente de chequen ahí cómo se ve vean las intermitentes es algo que no muchos modelos de itálica incluso de motos japonesas no lo tienen y la verdad que te ayuda mucho pues si te llegas a tener una descompostura o algo te ayuda a pues hacerte visible a los carros y pues que sepan que tienes ahí un problemilla no volvemos acá al a los mandos tenemos aquí el pito y que pito te dirían tenemos aquí las direccionales y tenemos aquí el ahogador que esta moto pues aquí tiene pues cuando está muy fría en la mañana pues lo activas para que prenda tenemos aquí amigos pues un tanque de 12 litros y medio esta motocicleta está dando aproximadamente 30 kilómetros por litro más o menos de 28 a 30 aproximadamente que la verdad es muy bueno el rendimiento que nos está dando ya que una itálica una efe te anda dando entre 30 y 33 kilómetros por litro entonces tener un motor 200 con mayor potencia este y con esta espectacular forma de plásticos tan bonitos que tiene la verdad que si vale la pena gastar ese poquito más de gasolina aquí tenemos el asiento este asiento viene partido en dos partes una y dos ya vámonos bien en dos partes ya lo probé está un poquito duro pero ya hablaremos de las sensaciones que nos de esta motocicleta en el test drive ok tenemos estos cuernitos en la parte de atrás que por lo regular en las motos siempre vienen agarradas de la parte de aquí de abajo del asiento trasero esta motocicleta no los tiene por abajo y pues es una forma en la que el pasajero puede agarrarse pues aquí confiadamente para salir ahí a ruta en la parte de atrás de este lado también tenemos amigos un freno de disco igual también súper grande súper amplio y acompañado de este espectacular cuadro véanlo es muy parecido a lo que está trayendo ktm no amigos la verdad que este cuadro está muy chingón y chequen el amortiguador es algo que no se ve muy común la posición que trae es algo que lo hace ver muy muy deportivo muy muy bonito y por la verdad que te gusta mucho esta motocicleta amigos podemos ver que pues tiene una caja de 5 velocidades hubiera preferido que tuviera 6 ya esta motocicleta pienso que debería de traer 6 velocidades pero pues 35 vamos a probarla de todos modos para checar qué tal se siente este tanto en vibraciones tanto en suavidad en la caja de velocidades y vemos de este lado chequen el es pro que trae trae una cadena 520 que igual no es tan barata si sale algo carita pero pues dándole sus mantenimientos debe de durar mucho trae su es pro también muy muy grande eso nos está dando un buen torque de salida y de aquel lado otra vez chequen el escape me estaba comentando aquí julio que es de acero inoxidable o sea que ni el agua ni el viento ni nada lo va a dañar a menos que te caiga si le des un buen raspón pero se ve muy bonito está oculto no es como los otros que están acá por fuera y emite un sonido muy 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 bonito amigos vean aquí el motor contamos que es una una moto que es de una sola bujía 197 199 centímetros cúbicos esta motocicleta utiliza nada más un solo litro de aceite y podemos observar que aquí tiene su medidor para checar aquí el ojito y saber el nivel de de aceite vamos a inclinar un poquito chequen ahí se debe de ver entonces es una motocicleta muy completa vamos entonces amigos hacer el test drive de la moto de la board x 200 para ver qué tal se siente qué tal corre la motocicleta y pues nada esta es una moto de itálica de su gama se puede decir plus de las motos más caritas esta moto le salió creo que como en 44 mil pesos ya crédito pues sale mucho más cara pero vamos a ver si vale la pena en esta motocicleta pues nada amigos no se despeguen de ahí de su pantalla que vamos a hacer el test drive de la port x 200